Padres de familia con hijos en colegios particulares están obligados a pagar las mensualidades correspondientes a los meses de marzo y abril, así lo dio a conocer el delegado de la Profeco en Aguascalientes, Carlos Solvera Ávila, quien mencionó que es un decreto presidencial y aparece en el Diario Oficial de la Federación y se debe llegar a una conciliación entre ambas partes. La información es que escuelas y consumidores deben de conciliar el pago de colegiaturas ante esta emergencia sanitaria. Ante la pregunta ¿se debe pagar o no colegiaturas ante la suspensión de clases? La respuesta es ¿sí deben pagarse? El decreto presidencial del Diario Oficial de la Federación no elimina la obligación de pago de servicios porque la contingencia así no lo permite. Estamos evaluando nosotros que haya una conciliación entre las partes, porque muchos han, transcurrido el curso, ofertando la continuidad en cuestión de clases virtuales o tareas de casa. Recordemos que es un mandato directamente del de la Secretaría de Salud. Nadie quiere poner en riesgo la salud de nadie. Entonces, tenemos que acantar con responsabilidad y evidentemente habrá la disponibilidad y disposición por parte de la Profeco para llegar a una conciliación entre las partes. Olverávil agregó que inclusive hay instituciones educativas que están implementando la estrategia de clases por línea, para con ello evitar que los estudiantes se vean afectados por la contingencia y no pierdan sus clases. De hecho, las escuelas en su mayoría han implementado clases en línea o virtuales. Eso da continuidad a los cursos de acuerdo a esta nueva reconfiguración de la forma de vida que estamos adoptando cada quien. Por último, añadió que muchas instituciones educativas han llegado a conciliaciones de pago con los padres de familia, donde les dan facilidades de pago, esto para apoyarlos en la contingencia que se está viviendo. Muchas instituciones educativas se han solidarizado con sus consumidores. Falta todavía que se llegue a una buena conciliación. Con imágenes de Yamilope, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!